En la residencia que me han dado en Histeria, la dividí en tres ideas distintas porque me gustaba más tratar la misma temática de tres formas diferentes. Entonces, la primera de ellas fue un proyecto que se titula Emacume Libreac y la base teórica de todo el proyecto está en las Mujeres Libres del 36. Las Mujeres Libres fueron una organización anarcosindicalista que surgió en el Estado español durante la guerra civil. Entonces, a raíz de eso y de haber realizado una investigación y demás, me di cuenta de que muy poca gente que no se mueva en círculos libertarios conoce la historia de esas mujeres. Aparte de eso, como yo también me muevo dentro del mundo artístico, pues, no dije, vi y somos conscientes todas creo que las mujeres no tienen el mismo reconocimiento ni los mismos derechos ni nada dentro de ese mundo también. Entonces, lo que quise hacer fue unir los dos temas y hacer como una especie de homenaje a esas mujeres que han sido de alguna manera olvidadas a lo largo de la historia. Entonces, como yo me muevo dentro de activismos libertarios, también soy consciente de que las mujeres, aunque se promueva otro tipo de ideología, porque ahora mismo el feminismo es como algo que está muy de moda, aunque suena horrible, pero es así, o sea, se puede ver incluso que puedes entrar a cualquier tienda como puede ser Zara y ves camisetas que pone feminista y dices, ¿qué? Bueno, sin más. En ese aspecto se supone que cuando tú te mueves en un espacio liberado, las tornas o debería existir un sistema horizontal y no es así. Entonces, todo el imaginario y todo lo que tenemos con respecto a los movimientos de lucha social, casi siempre son, las imágenes sobre todo, porque a mí lo que me interesa es la imagen, son hombres. Hombres con sus pasamontañas, hombres con sus armas, tal y cual. Entonces, yo me quise reapropiar del objeto pasamontañas y transformarlo, transformarlo a lo que a mí me gusta y a como yo me siento. Por eso en el vídeo aparezco yo con un pasamontañas customizado por mí, haciendo como una reivindicación de la reapropiación de dicho elemento. El segundo es un poco más complicado que el primero y un poco más loco también, porque yo, aparte de todo esto que he contado, estoy dentro de un grupo aquí en Bilbao que practicamos la magia del caos. Entonces, también soy muy cinéfila y Kenneth Anger siempre ha sido uno de mis referentes a la hora de hacer cualquier pieza de videoarte, por cómo utiliza los efectos, los planos, todo en general. Y creo también que es una figura del cine de vanguardia que no ha sido totalmente, o sea, que no se le ha dado la relevancia que debería tener, precisamente porque ha sido una persona que ha sido muy influyente en directores contemporáneos que conocemos, a los que les hacemos la ola, pero no sabemos realmente de dónde vienen todos esos, ese imaginario que ellos tienen. Pues como John Waters o David Lynch, que se mueve David Lynch dentro del surrealismo, Waters es un poco más fetichista, loco, pues al final su base a la hora de realizar imágenes viene de Kenneth Anger, de otras muchas personas, supongo que también, pero él es como un precedente. Entonces, la película que más me gusta de este director se llama Invocation of my Diamond Brother y quise hacer una adaptación de este film a otro que tuviera que ver conmigo misma. O sea, el objetivo primordial de esta película, aparte de ser como un homenaje al director, es, a ver cómo explicarlo, una especie de ritual donde yo quiero crecer espiritualmente y mentalmente. Por eso me está llevando tanto tiempo porque necesito como unos procesos de que pase tiempo desde que hago ciertas cosas para poder ser consciente de lo que estoy haciendo. Y Anger, de hecho, esa película es lo mismo para él. O sea, él la hizo con esa intención. Entonces, yo lo que estoy haciendo es adaptarlo a mis vivencias y a mi ideología. Cuando él la hizo, era durante la época de la guerra de Vietnam, por eso aparecen muchas imágenes y demás, está asociado con eso. En mi caso, pues actualmente vivimos en guerras continuas en diferentes sitios, aunque no seamos conscientes, y sobre todo se mueve dentro del mundo feminista y de la imagen que podamos tener los seres humanos de lo que hemos ido recogiendo a lo largo de la historia de la mujer dentro de la magia, que siempre ha sido como algo malvado, que come niños y demás, las brujas y todo eso que se ha ido generando. Entonces, quiero darle como una vuelta de tornas y también hacer que la gente vea el tema de la magia no como algo de risa, sino como algo serio, porque para muchas personas es su día a día, es en lo que creen, es lo que les mueve hacer cosas. Y creo que merece el mismo respeto que pueda merecer cualquier otro tipo de religión en la que la gente tenga un credo. Gracias. 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 Gracias.